Página oficial de noticias en Facebook, Periódico La Nación, en Youtube La Nación Digital Nuestra página oficial es www.lanacion.com.co La inseguridad está llevando a que el concejal Amin Lozada tome la decisión de irse a las calles para ayudar a la comunidad a buscar alternativas Alternativas obviamente para detener o por lo menos las acciones de la delincuencia A esta hora los acompañamos desde el barrio Caracolí donde se hacen varias actividades, reitero, para enfrentar el tema de la delincuencia Concejal, ¿cómo ha estado? ¿Qué están haciendo exactamente aquí? Bueno, saludar a todas las personas que se conectan a través de este importante medio de comunicación Decirles que la delincuencia está desbordada y que hemos tomado decisiones con las distintas comunidades Nos hemos reunido con varios presidentes de junta a quienes les hemos, digamos que propuesto Y entre todos hemos definido la necesidad de instalar alarmas de seguridad Alarmas comunitarias con cámaras de seguridad Que nos permitan también hacerle frente a la delincuencia Para nada es un secreto que hemos sido víctimas de este flagelo Y que nosotros también tenemos claro que la gente ya siente temor de salir de sus casas Hoy queremos decirle a la ciudadanía que con esta estrategia de juntos cuidamos a Neiva Que juntos por una Neiva segura vamos a lograr evitar que muchas vidas se pierdan Pero sobre todo que mucha gente también sea víctima de estos hurtos El Observatorio del Delito manifestó en sus cifras Ha indicado que el incremento supera el 61% Y eso es lo que nos tiene muy preocupados ¿61% en aumento de delitos? Sí, pasamos de 1200 a aproximadamente 2050 delitos Concejal, estoy viendo este aparato, esta cámara ¿Qué características tiene? ¿Cómo van a ser? ¿Dónde las van a instalar? ¿A la gente les cuesta? ¿Cómo es la mecánica? Bueno, nos hemos unido con la comunidad y nos hemos implementado algunas estrategias Les hemos dicho, así nos toque hacer tamales Así nos toque inventarnos una olla comunitaria Así nos toque vender almuerzos Pero vamos a conseguir la manera de recaudar el recurso que se requiere Para la instalación de este tipo de cámaras Y de estas alarmas comunitarias Que le permitan a la ciudadanía tener acceso Pero sobre todo decirle a todos y cada uno de los neivanos Que nos vamos a empezar a organizar Porque la delincuencia no se va a tomar a Neiva Y eso es lo que estamos tratando de hacer Hoy precisamente estuvimos en el barrio Puertas del Sol Ya instalamos la primera alarma comunitaria Logramos instalar la primera cámara comunitaria Que nos permita también darle la tranquilidad a la gente De que puedan tener un sistema Luego seguramente vendrá la Policía Nacional A dar las capacitaciones necesarias Pero lo que sí quiero decirle a la ciudadanía Es que no podemos dejarnos ganar la pelea de la delincuencia Hay que darle muy duro y parte de nuestra intervención Y nuestro discurso ha sido que no vamos a permitir Que la delincuencia se tome a Neiva Y esto también implica no solamente las estrategias De instalar alarmas comunitarias Sino también pensar en el desarrollo de la ciudad Concejal, estas cámaras El propósito es que el delincuente entienda Que hay cámaras en el sector Que antes de cometer el atraco Que antes de meterle el raponazo Sobre todo a las damas Que las roban tanto Los bolsos de las damas Pues entienda que el sector está cuidado Y que cámaras como estas Los van a dejar grabados como evidencia del delito Efectivamente El objetivo también es Mandarle un mensaje claro Al delincuente Y es decirle En esta zona está prohibido Hacer de las suyas Y esto se logra En conjunto con la Con los Digamos que Los que hacen parte Los que viven en el sector Y que se han unido Para que efectivamente Se puedan dar Este tipo de estrategias Donde buscamos Que entre todos nos cuidemos Este es un trabajo Con líderes comunitarios Un trabajo con presidentes de junta Con líderes comunitarios A ellos queremos enviarle un mensaje Que estamos dispuestos A decirle y a pedirle A empresas como Season Security Que nos ayude Para que los costos De estas alarmas comunitarias Y los costos De estas cámaras Realmente sean reducidos A la mínima expresión Buscando así Que todos en Neiva Nos sintamos seguros Realmente Lo que hoy está pasando Es absolutamente triste Hace algunos días Albatros denunciamos Como esta administración Cogió dos mil doscientos cincuenta millones de pesos Del programa De seguridad Del fondo de seguridad Y los envió Para pagar contratistas Como cogieron Plata del adulto mayor Y lo enviaron Para pagar contratista Como cogieron Plata de la cultura Y la enviaron A pagar contratista Ojo con esto Recursos con destinación específica Y hoy están haciendo un crédito De treinta mil millones Para devolver esa plata Porque si no lo devuelven Antes del treinta y uno Si que va a ser complejo Así que Más cuarenta mil que están pidiendo Que nosotros ya hemos ratificado Nuestro voto negativo Ya se le dieron sesenta mil El consejo El consejo le entregó sesenta mil A mil los ha voto negativo Sesenta mil Y nuevamente ha ratificado Con argumentos Que votará negativo Los cuarenta mil Hoy que quiero decirle A la ciudadanía Que tenemos que Evidenciar Cómo con tan pocas cosas O cómo uniéndonos Podemos articular Este tipo de trabajos Que permitan Que la ciudadanía Se sienta Un poco más tranquila Porque estoy seguro Que el delincuente La va a pensar dos veces Antes de entrar Al barrio Caracolí Y antes de entrar A Puertas del Sol Es sexto desarrollo Bien Ya aquí instalaron Una alarma La alcanzamos a ver En la parte alta De este poste Esta alarma Quién la va a manejar Cómo van a ser Para que la comunidad Alerte ante la sospecha De delincuentes De ladrones De bandidos En el barrio Bueno los próximos minutos Estaremos entregándole Al presidente de la junta Javier Garzón Para que sea Lozano Quien va a finalmente Organizar Lo que corresponde A cuál va a ser La estrategia El objetivo es que En cada Cada una de las calles Del barrio Caracolí Exista una persona Responsable Y la podemos Lo podemos incluir Porque ojo con esto Esta alarma comunitaria No requiere De cableado Para cada casa Esta alarma comunitaria Se conecta Por medio De una aplicación Denominada Tuya Smart Donde finalmente Cada usuario Puede descargarla Y el presidente Será quien Les da el permiso Para que tengan acceso Y podrán activarla En cualquier tiempo En cualquier momento Y ojo con esto La cámara Que vamos a instalar Hay que enviarle mensaje Al delincuente La cámara Que se va a instalar Va a hacer seguimientos Dependiendo de los movimientos Que se presenten En la calle Quiere decir Que el delincuente O cualquier persona Que esté pasando Por la calle Esta cámara Va a hacer el seguimiento Respectivo Así que Antes De tomar la decisión De arrebatarle Las pertenencias A alguien En este sector Tienen que pensarla Dos veces Porque vamos a estar Muy atentos Para que La seguridad Neiva Realmente Se vea Representada En la comunidad Pero sobre todo Que la comunidad Tenga la tranquilidad De poder caminar Por sus calles El objetivo También es que Los líderes Del barrio Puedan reaccionar Las cámaras Se instalan Las alarmas Se instalan Y líder Me alegra saludarlo Aquí por favor ¿Cuál es su nombre Y apellido? Muy buenas tardes Javier Lozano Cuellar Bueno Señor Javier Lozano Una vez instalada La alarma Ustedes prácticamente En el celular Van a tener El mando De esa alarma O el comando Mejor dicho De esa alarma Para que cualquiera Desde la casa Pueda obturar Y alertar Claro que si Es una buena Una buena gestión Reiterar el agradecimiento Especial Al concejal Amin Lozada Consideramos Que esta gestión Que está liderando Él Importante Para las comunidades Y que va a rebundar En beneficio De la seguridad De la misma gente ¿Cómo la van a manejar? ¿Cómo van a hacer Para autocuidarse? Yo creo que Es una iniciativa Y mire que Esta la tecnología Mire donde nos empuja Mire donde nos lleva Ya podemos Digamos Desde nuestro dispositivo Mediante la interconexión Del wifi Podremos interactuar La cámara Y podemos De alguna manera Interactuar Con que los vecinos Que se quieran Que se quieran Vincular Defender la calle Totalmente Porque somos Más los buenos Que los malos Vale Me alegra Que queden con alarma Y me alegra También que queden Con cámara de seguridad En su cuadra Muchísimas gracias Albatros Y por aquí Bienvenido A este Su barrio Caracolí Sí señor Con mucho gusto Aquí los acompañaremos Concejal Amin Lozada Cierro Con usted Preguntándole Indiscutiblemente Se van a instalar En la ciudad Otras alarmas En otros barrios Si líderes comunitarios Están interesados En tener Alarmas O en tener Las cámaras Que usted hoy Está instalando aquí Que instalaron Esta mañana En la Comuna 6 Se van a seguir Haciendo Bueno Se van a instalar 10 planes pilotos En toda la ciudad El objetivo principal Es que la ciudadanía Tenga acceso A estas alarmas Y puedan alertar A la gente Pero sobre todo Decirle a la ciudadanía Que estamos buscando Hacer alianzas Con empresarios Que nos permitan También conseguir Estas cámaras Y estas alarmas A un muy bajo costo Y que la ciudadanía Solo con hacer Y con unirse Y realizar No sé Una venta de tamales Organizar Una Un bazar Pueda recolectar Los fondos Y con un impulso Que podamos hacer Nosotros con los empresarios Poder que cada uno O por lo menos La gran mayoría De los barrios En Neiva Puedan contar Con su alarma Comunitaria Y puedan decirle A la ciudadanía Que A la ciudadanía No, mandarle un mensaje Más bien a la delincuencia De que no nos vamos a dejar Y que a pesar De que Sabemos que existe Hoy Un atraso enorme En la ciudad Tenemos que tratar De generar estrategias Para que entre todos Podamos cuidarnos Como dice Digamos que Esta estrategia Que hemos denominado Juntos por una Neiva Segura Sea realmente La posibilidad De disfrutar De las calles De Neiva Y no estar temerosos De que nos arrebatan El celular De que Lastimosamente Nos quitan En especial A las mujeres Que triste Pero son El sector Que más Es víctima De hurtos Y es que Termina arrebatándole Los bolsos Y lastimándolas Por quitarle Las pertenencias El líder comunitario Que quiera Ponerse la camiseta Para conseguir Una pepita Usted pone otra pepita Los empresarios Ponen otra pepita El líder comunitario Que quiera decirle Si A mi lo sabe Yo me le mido Para cámara Para alarma Para mi cuadra Para mi barrio Si Por esa Neiva Más segura Que está usted buscando Que debía hacer Bueno Juntos Por una Neiva Segura El objetivo Es que esta estrategia Se pueda implementar En todos los barrios Yo En los próximos días Estaremos trabajando Con un equipo de trabajo Esto es un plan piloto Vamos a ver Cómo funciona Pero seguramente Vamos a llegar No solamente a 10 Sino a 100 Alarmas comunitarias A 100 cámaras comunitarias Para decirle Y cerrar Hacer un cerco Un cierre Para que la delincuencia Finalmente Pueda Digamos que Optar Por trabajar Duramente En otro tipo de cosas Y no Delinquiendo Y haciéndole daño A nuestros neivanos Y neivanas Consejal Muchas gracias Muchas gracias a usted Albatos Bien Les contamos Que a esta hora Continúa La instalación Ya Aquí Escalera Arriba Ya instalaron La alarma Como la vemos Ahí Ahora van a instalar La cámara Esta calle Del barrio Caracolí Quedaría entonces Con las dos opciones El tema De la alarma Que se podrá manejar Y el tema De la cámara Desde un celular Se activar Y desde allí Cualquier vecino Cualquier vivienda De la cuadra Que esté interesado En que esté en ese grupo Pues simplemente Tiene el acceso Y con ese acceso Cualquier sospecha Que vea Alerta A los vecinos Con la alarma Y pendientes Todos a autocuidarse Además De estar pendiente Con la cámara A ver qué Y cómo Cuando sucede En fin También la cámara Será una importante Ayuda para la policía Para las autoridades Ante evidencias Que puedan llevar A alguna persona Que cometa un delito A juicio O que puedan evidenciar Que se cometió Algún delito Contra alguna persona En la calle Transmisión en vivo Para Facebook Periódico La Nación No olvide que en Youtube Nos encuentra Como La Nación Digital Nuestra página oficial De noticias Es www.lanacion.com.co